Un grave accidente de tránsito protagonizó un bus de la empresa San Martín la madrugada de este jueves en el trayecto Puno-Moquegua. El mismo dejó un saldo de 39 heridos y dos fallecidos, según el reporte que nos brindó el subdirector del hospital de la ciudad. Mire, yo recién anterior a las 7 de la mañana me comunicaron inmediatamente, vine al hospital para hacer los trámites respectivos. El problema inconveniente que teníamos es que la empresa no contaba con el SOAT. Entonces lo primero que hicimos es autorizar vía esto que se llama ley de emergencia, que a todos aquellos pacientes que no tenían recursos económicos para pagar en ese momento sea tramitado por la vía que le indico. Se hablé con las asistentes sociales y se hizo eso. Gracias a Dios se ha solucionado el problema y ahorita ya se está esto, se está haciendo efectivo el SOAT. O sea, aquí con el señor de Relaciones Públicas fuimos a la Sotrán a ver, nos dieron también que sí tenía SOAT porque había muchos comentarios que no tienen, si tienen, entonces nosotros fuimos a la fuente principal para ver que tenía y efectivamente tiene aquí esta, ¿no? Donde se muestra que sí tienen ellos, ¿no? Entonces lo que nos manifestaron era que de repente en el accidente pues se ha perdido, ¿no? Este documento o alguien o la policía había tenido, entonces se ha tergiversado diferentes opiniones, ¿no? Tenemos 39 que han llegado aquí en la lista, ¿no? Lo que no tenemos conocimiento es de los muertos, ¿no? No sé, como bueno, el accidente ha sido esto, eso generalmente se hace el levantamiento de cadáver, entonces lo que sí tenemos aquí es 39 pacientes. Uno grave que yo lo he visitado en el servicio de quirófano donde el doctor Manzanán estaba operando, también se ha facilitado los medicamentos, todo inmediatamente ordené que farmacia diera todos los medicamentos para que se pudiera cumplir con la ley de emergencia. Entonces lo que ahora va a ser, como ya hay el SOAT, es regularizar los documentos y a las personas que han pagado, el seguro se va a encargar de devolverles ese dinero que han pagado, ¿no? Que no tengan, hay graves, hay uno que es grave, los otros moderados, leves, los más graves son los que han entrado rápido a salud. ¿Cuántos graves más graves? Uno yo he tenido de constatar que tenía amputación de un brazo, ¿no? Entonces como sala de operaciones es restringido, solo he visto por la ventana, ¿no? Tampoco puedo entrar porque tiene que entrar con ropa especial. Entonces yo autoricé inmediatamente que se den los medicamentos. Igual manera se dio en los diferentes servicios que se atendiera hasta que se solucione esto. Gracias a Dios se ha solucionado y ya la positiva nos está apoyando también, ¿no? Ya ha regularizado todo. A los pacientes que han pagado se les va devolver. Es lo que me ha informado la, ¿no? Los de la unidad de SOAT. De la unidad de SOAT que se les va a devolver. Tendrán que presentar sus, ¿qué se llama? Sus recibos de lo que han pagado y se les va a devolver. Lo lamentable es que recién a las 10 de la mañana de este jueves salieron las cartas de autorización del SOAT para la atención de los heridos, uno de los accidentados con lesiones leves y su reclamo por este hecho a través de Foro TV. Yo me acuerdo porque mucha velocidad estaba yendo el carro, parece que había fallado la máquina y se ha volteado. Cuando estábamos arriba no había ni auxilio, ni bomberos, ni policía, nada. Estábamos en un desierto, ¿no? Y cuando llegamos acá en Puno tampoco no hay buena atención. Porque llegamos acá, este mazo no nos habitan, ¿no? Y otros están por morirse. No hay ni atención nada, señor periodista. Porque acá nosotros enfermeras, acá, acá, no hay buena atención, porque debe atender como debe ser, ¿no? Ellos están pagados del Estado. Bueno, como un sueño, porque ya voltea el carro, total hasta tienes el mercado. Todo, o sea que todo, todo, como un sueño no me recuerdo. Había más en un muerto, todo estaba más en muerto, había también manos bajadas, sí, sí, manos, y no tengo muchos, sino que golpes no me tengo. ¿Puro golpes? ¿En qué asiento estaba ubicado usted, señor? El asiento número 16, número 16.